Fantasía musical, musical, y me extrapó No, 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 no Te hipnotizas cuando tú bailas así Me tienes loco, por aquí loco Y es que tienes un fin que a mí me mata Que me alevada, dime que se regala Te hipnotizas cuando tú bailas así Me tienes loco, por aquí loco Y es que tienes un fin que a mí me mata Que me alevada, dime que se regala Te hipnotizas tu mirada, esto es algo celestial Contigo no falta nada, aunque no hayas para gastar Cruzaré los siete mares, si te tengo que buscar Descubriré los lugares, yo te voy a celebrar Me hipnotizas cuando tú bailas así Me tienes loco, por aquí loco Y es que tienes un fin que a mí me mata Que me alevada, dime que se regala Me hipnotizas cuando tú bailas así Me tienes loco, por aquí loco Y es que tienes un fin que a mí me mata Que me alevada, dime que se regala Ella a mí me vuelve loco Vengo a bailar, tu fin me está matando Ella a mí me tiene loco Me pones normal con mi forma de bailar Oh, 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 oh Nosotros somos hasta abajo por las manos al aire Que venga las mujeres todas sueltas pa'l baile Alta, baja, lucha, morena Vamos pa' la playa a revolcarnos en la arena Y de par de tragos que yo mismo lo pago Tú me tienes loco, ya no sé lo que hago Y así tú me dejas más afectuarte Tanto que hasta el amanecer Te hipnotizas cuando tú bailas así Me tienes loco, borracho y loco Si es que tienes un swing Que a mí me mata Que me arrebata Dime qué hacer gata Me hipnotizas cuando tú bailas así Me tienes loco, borracho y loco Si es que tienes un swing Que a mí me mata Que me arrebata Dime qué hacer gata De qué Es un level cloud Dr. Joe The music factory Fantasía musical Mr. Frank Fantasía musical Fantasía musical Es un level cloud ¡Gracias!